Si miras dentro mío, llegarás a mi interior Es un agujero negro sin luz, porque no estás vos Todo parece oscuro, el sol dejó de brillar Y de pronto tu mirada me volvió a iluminar Linda de amar, no veo si no estás No existo si te vas, no siento nada más Hasta el fin quiero estar, hasta el fin para amar Hasta el fin alcanzarte y aunque no se pare Nena voy a amarte Hasta el fin quiero estar, hasta el fin para amar Hasta el fin alcanzarte y aunque no se pare Ven, la voy a amarte hasta el fin Si escuchas lo que te digo, llegaré a tu corazón Y es allí donde me quedo si me vas a dar tu amor Ya no me quedo solo, si te invito a soñar Y descubro la manera de poderte enamorar Linda de amar, no veo si no estás No existo si te vas, no siento nada más Hasta el fin quiero estar, hasta el fin para amar Hasta el fin alcanzarte y aunque no se pare Nena voy a amarte hasta el fin Quiero estar, hasta el fin para amar Hasta el fin alcanzarte y aunque no se pare Bueno voy a amarte hasta el fin ¡Suscríbete al canal! Quiero estar, hasta el fin para amar Quiero estar, hasta el fin para amar Hasta el fin alcanzarte y aunque no se pare Nena voy a amarte hasta el fin Quiero estar, hasta el fin para amar Hasta el fin alcanzarte y aunque no se pare Nena voy a amarte hasta el fin Gracias por ver el video